Música Efraín Isaacs, el bisnieto de Jorge Isaacs, habló con Pacífico Noticias sobre la historia desconocida del autor de María. Veamos. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali se hizo el lanzamiento de la obra María, una edición de lujo del escritor Jorge Isaacs. La cual contó con la presencia del bisnieto de este prestigioso escritor. Él es Efraín Isaacs. Yo no tengo la obligación tampoco de elogiarlo porque ya ganó sus laureles, yo soy la copia, él es el original. Yo lo que hago es estimularlo, llevarlo, irradiarlo, invitarlo a la gente y decirle, léanlo, léanlo, conózcalo. Y quitarle una cantidad de calificativos que le colocaron en vida. Porque es que fue martirizado y fue proscrito y eso es lo que yo he querido, que él no se fue odiando a Cali y nada, él se fue amando a Cali. Él ha seguido los pasos de su bisabuelo, pues ha escrito varios libros contando las facetas desconocidas de él. Una de sus obras es Jorge Isaacs, Siempre Genio, la cual lanzó en el año 2015. Él es uno de los grandes hombres que participó y fue gestor de abrir la carretera Camino Buenaventura, imagínate tú, que ahí adquirió el paludismo. Y en esa obra adquirió y que escribió María en la víbora, porque María nació aquí en la víbora, en Dagua. De Dagua pasa al Peñón, que es la casa donde tiene su hogar, y el Peñón llega a la historia de Santa Fe de Bogotá. Isaacs hizo un reconocimiento especial a los organizadores de esta feria y pronosticó un buen futuro para este evento. Y se inició la feria de Libro de Bogotá, yo participo de la feria de que nació y ha sido espectacular. Yo deseo que este sueño se constituya propiedad y se apropien los jóvenes y todos vengan aquí a compartir el libro, es decir, a leer bajo los árboles de María. Por último, Efraín Isaacs invitó al mundo a conocer la obra María, del inmortal Jorge Isaacs, así como él le llama a su bisabuelo, el cual además de ser escritor, también se le conoció por su destreza en la pintura y en las tablas.